Hola amigos de Barcelona, veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación en sorprendedora a estos dos equipazos. Y rueda el balón. Atrapa el guardameta. Me heche, me heche. Ya es suya, gran gestor. Solo que en una vez. Me van para. Barcelona, sé que podéis dar mucho más. Queremos ruido. Ahí está el primero. Gol, 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 gol y gol. Se reanuda el partido. La igualada podría llegar en esta jugada. Una jugada espectacular. 2-0. Sigamos disfrutando del fútbol. Pasa. Una entrada fantástica. Pasa. Pasa. Ahora. Ahora. Necesitan un gol rápido para meterse otra vez en el partido. A mí. Solo primero el rival del partido. Y ahora. El cuerpo del rostro. El descanso empezará en un minuto. El descanso empezará en un minuto. No. 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 Monoscullo. No. 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 Sí, no. No, no, no. Goen, no, no, no. Groen, no, no, no. No, no, goen. Goen, no, 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 no. Trebek a creer en la remontada. 2-1 10 segundos y ya hagan descanso 5, 4, 3, 2, 1 De momento Y el partido no se decanta claramente para ninguno Estoy seguro de que la segunda parte buena se recaudará Así que mi Se reanuda el partido ¡Y llegó! ¡Es el 3-1! ¡3-1! Aún no está todo dicho Un mal ahora les daría esperanzas para intentar remontar Solo tiene un rival en frente ¡Lancheta 4! Regresamos al encuentro ¡Ey! ¡Sabi! 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 ¡Now! ¡Ay! ¡Sabi! ¡Sabi! ¡Atención, esta ocasión de gol! ¡Y es gol! ¡Una jugada espectacular! 5-1. La remontada es que es imposible. Que no tiene calidad. ¡No puede estar contento! ¡Gol! 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 ¡Arrancamos de nuevo! ¡Atención, 1-1! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremendo lo que ha hecho! ¡Gol! ¡Regresamos al encuentro! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Está es increíble al portero! ¡Gol! Se conforman, parió a máquinas. Último minuto de encuentro y último empujón. Solo tiene un rival de frente. ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Qué forma de marca! ¡Se acaba de descansar! ¡O que sí, un clave! ¡Y es gol! ¡Una jugada espectacular! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Se ha llegado! ¡Que de 30 segundos es la hora de la verdad! ¡Estoy abierto! ¡Un golito para esa gente! ¡Vamos! ¡Esto se acaba! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La otra cosa! ¡Mariposa! 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 ¡Mariposa!